La Zorra La Zorra El próximo domingo sigo con Jonás No sé, Señor El Señor nos está hablando El Señor nos está disculando El Señor nos está instruyendo Vamos a hablar de cómo instruyó Dios a su profeta ¿Dónde lo inscribió? ¿Usted cree que está escrito en un instituto? No se equivocó Aquí vamos a ver el instituto de Jonás Gloria al nombre de Jesús ¿Cuánto quieren inscribirse en este instituto? Aunque no quieran, el Señor lo va a meter Así somos voluntarios Voluntariamente yo escojo Donde quiero prepararme Pero esa no es la verdadera escuela Hay una escuela Y es la escuela del Señor Y Él es el maestro Él sigue siendo el maestro Por más que no la queramos dar de maestro Solamente hay un maestro Y Él nos inscribe en su escuela Y vamos a ver cómo llegó Jonás a la escuela Porque Jonás sabe El Señor sabe cómo llevarnos a donde Él quiere Vamos a ver el libro de Jonás Y vamos a leer en el verso 3 Nada más el verso 3 Y Jonás se levantó Para huir Noten cómo comienza este verso Y Jonás se levantó Para huir De la presencia de Jehová A Tarsis Oigo un profeta Que es el que habla Dios a través de Él Y huye De la presencia De Dios ¿Pueden entender ustedes eso? Porque yo todavía no lo entiendo Que Dios habla a través de ese profeta Es el instrumento usado Por Dios Para Dios poner sus palabras De Dios en la boca del profeta Y que estas palabras sean oídas por el pueblo Y que hace su profeta Huye Huye De la presencia De Dios Vamos a continuar leyendo ¿A dónde huye? A Tarsis Y descendió Note la palabra Descendió ¿Y qué hizo? Descendió ¿A dónde descendió? Descendió A Jope Y halló una nave Que partía para Tarsis Y pagando su pasaje Entró en ella Para irse con ellos A Tarsis Lejos De la presencia De Jehová Interesante Fíjense que el instituto Hay que pagar Hasta ahorita me estoy dando cuenta Yo creía que era cosa de hombres Él pagó Para ir a la escuela de Dios No lo han captado todavía El hermano María Ya no captó Pagó su pasaje Donde iba a entrar A la universidad de Dios ¿Aló? ¿Cuántos ganaban a Dios? Gloria a Cristo Dios cumplirá Su propósito Y nos instruirá Para que cumplamos Su voluntad Ese es el tema De este mensaje Dios cumplirá Su propósito Y nos instruirá Aleluya Padre en el nombre de Jesús Muchas gracias Gracias Señor Por tu escuela Gracias por tu universidad Gracias por los exámenes Gracias Señor Por lo que tú ya preparaste Para cada uno De los desobedientes Que tú has llamado Y no han obedecido Gracias Señor Gracias Padre Te alabo y te bendigo Por tus métodos Tan eficaces Tan efectivos Porque tú siempre cumplirás Tu propósito Aleluya Para que toda una ciudad Hermanos Proceda al arrepentimiento Para poder Conquistar San Bernardino Solamente se necesita Una sola cosa Conaces Obedientes Es todo Es todo Lo único que Dios Necesitó Para conquistar Toda Nínive Y salvar A Nínive Fue un profeta Obediente Lo único que necesitó Porque fíjense Que Juanani llegó Con homilética Yo por más que Ya analicé su mensaje Yo lo reprobó No hay homilética No hay hermenética No hay elocuencia Es más Corbata llegó 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 en una bolsa De vómito Lo único que Dios Necesita de ti Y de mí Es la obediencia Dígalo otra vez Dígalo otra vez Lo único que Dios Necesita de mí Es que yo sea obediente Para que Él tome la ciudad De San Bernardino Y muchas ciudades más A través del mundo ¿Qué necesita? Obediencia Dígalo más fuerte Obediencia ¿Qué necesita el Señor De usted y de mí? Obediencia El ministerio Lo que no le gustó El lugar donde Dios Lo puso ¿Estamos entendiendo? No Este profeta ¿A cuántos les gusta Su ministerio de profetas? ¿A ninguno le gusta Su ministerio de profetas? ¿Usted es profeta de Dios? ¿Usted está llamado Para hablar de Cristo? Para proclamar Las buenas nuevas ¿Es un profeta? ¿Aló? ¿O no? No en el sentido Que hoy se usa La palabra profeta No en ese sentido Pero todos Hemos sido llamados A proclamar El Evangelio De Jesucristo ¿Por qué no hemos Tomado la ciudad Entonces? Porque oímos De la presencia De Dios Si nos gusta Si nos gusta El llamado Dios le llama Pero no nos gusta El lugar Donde Dios Nos asigna ¿Aló? ¿Qué dice Que usted lo asignó A San Bernardino? ¿Con hasta Quería ir a España? Ahí está La cuna De la sabiduría De haber dicho Ahí están Los mejores poetas Los mejores escritores Ahí está La cuna De todo el conocimiento Desde este mundo Y yo soy buen predicador A España Me quiero ir Y el Señor Dice ¿No sabes qué? Que tengo una misión Para ti Ve a mí No la ciudad Ilustre No la ciudad De conocimiento No la ciudad De santos No la ciudad De gente buena Ve a la ciudad De gente Perversa Sanguinaria Malvada A esa ciudad Ve Oye El ministerio No era el problema Para Jonás El ministerio Era la ciudad Que Dios Le había asignado Con tanta inteligencia Lo fui a IBCC ¿Cómo voy a quedar Aquí sentado? Tú lo asignó A Supremo Ayuntamiento Para que tome La ciudad Y lo único Que necesita De usted y de mí Es obediencia ¿No necesito otra cosa? ¿El diploma Le estorba? Sí ¿El conocimiento Que usted tiene Le estorba? Sí Sí Lo único que quiere De nosotros Es Vuelvan a decir ¿Qué es? Obediencia Obediencia Eso es todo Jonás No quiere dejar El ministerio Él solamente Quiere una pausa Quiere unas vacaciones Quiere tomar un crucero Pasarla bien A ver si a Dios Se le pasa la idea Que vaya a Nínive Y a lo mejor Los manda a otro lado Mejor A lo mejor En lugar de ir a Nínive Lo manda a Hawái Ahí está más fresco Allá en la playa No que lo manda Al desierto A una tierra enemiga Los asirios Eran enemigos De Israel Y Jonás Paga su boleto Y dice Pues me voy Embarcar Me barco Me voy lejos Me tomo Dos vacaciones Tomo un receso A ver si a Dios Se le pasa Esa lo que era De que yo vaya a Nínive Como yo Jonás Voy a ir a Nínive Con esa gente Malvada Perversa Se le va a pasar a Dios Se va a olvidar Se va a olvidar Dios Que no te olvides Que tú me llamases Pero se le va a olvidar A donde Pretendió mandarme Que tremendo Oiga Jonás Estaba equivocado No sabe que pagó El boleto Para entrar a la universidad De Dios La desobediencia De Jonás Que cree que levantó Usted ya lo sabe Conoce la historia Hasta los niños Conozcan la historia De Jonás La desobediencia Levanta tormentas Oiga si hay tormenta Escudriñe ¿Vamos el corazón? Si hay tormenta En tu hogar Hay un desobediente Hay un Jonás Dentro de la casa Si hay tormenta En la iglesia Hay un Jonás Dentro de la iglesia Si hay tormenta En la ciudad ¿Sabe por qué? Porque hay un Jonás Desobediente Que no ha hecho Su visión De predicar El evangelio Y alcanzar A las almas perdidas ¿Aló iglesia? ¿Dónde dicen amén? Amén La desobediencia Levanta Tormentas ¿Qué levanta La desobediencia? Tormentas ¿Qué es lo más fuerte? Tormentas Tormentas Una gran tormenta Y donde Donde Jonás termina Es en el fondo De la mar Ya llegó Al patio De la diversidad Está en el fondo De la mar Y Dios Preparó Un gran pez Para que Tragase A Jonás Número uno Lo que debe De aprender Jonás Para obedecer Lo primero Que debemos De aprender Es orar Para cumplir Nuestra misión Para cumplir Para oír La voz De Dios Y hacer Su voluntad Lo primero Que debemos De aprender Quieres A orar ¿Qué tenemos De aprender? A orar Miren Está la tormenta Y Jonás No ora ¿Saben quién ora? Los pecadores Los del barco Hermanos Que van a verlos Los del barco Que no conocían a Dios Se ponen a orar A sus dioses ¿Y saben dónde está Jonás? Hermano ¿Han dormido? ¿Cuántos se quedaron Dormidos en la oración Hoy? No me digan No sé Que me pide Señor El pez ¿Aló? Hoy hubo oración A las 4 de la mañana Verones ¿Saben que hay tormenta? ¿Saben que hay pandillas? ¿Saben que hay rebelión? ¿Saben que hay jóvenes Que no quieren saber del Señor? ¿Saben que hay tormenta En las escuelas? ¿Y saben qué hacemos? Roncando Todos oraron A la tormenta Hasta los que no conocían A Dios Decían Mi hermano Ustedes vengan Tempestad Y no se indican Así estaba Jonás Con la tempestad Encima de su cabeza Y dormido Tuvieron que despertarlo Y todavía no oró Yo traté de encontrarlo Y ya lo despertaron Lo despertaron Para que orara Todos oraban Menos Jonás Lo echan a la mar Y todavía no oran Está en medio del agua Ahogándose Y todavía no oran Noten que Que Pedro Cuando se estaba hundiendo Inmediatamente clamó Este ya está en el fondo De la mar Y todavía no oran Tenemos los problemas Hasta acá Todavía no nos hincamos Las aguas nos han cubierto De problemas De dolor De escasez De miseria De tribulación Y todavía no oramos Pero Dios preparó La escuelita De la oración Con gran pez Y en el fondo De la barriga Ahí en el vientre Del pez Ahí se oró Oramos por la buena O ahí viene el pez ¿Aló? O nos decidimos A doblar las rodillas Porque estamos En una tormenta O espérese Porque no solamente Va a tener la tormenta Sino que viene Un gran pez Para que se nos trague Para que aprendamos A clamar Vean la oración En el pez Así hubiera orado antes Si hubiera orado Tantos problemas Miren la oración En el capítulo 2 Verso 2 Y dijo Bueno, leamos Desde el principio Uno Entonces Hasta entonces Hermanos Note usted Entonces Ya miró Todo el problemón Que está metido La tormenta Lo echan al mar Está en el fondo Del mar Y todavía no ora Pero cuando En el verso 2 Cuando está En el vientre Del pez Entonces ¿Noten la palabra? Entonces Oró Jonás A Jehová Subió Desde el vientre Del pez Y dijo Invoqué Mi angustia A Jehová Y él me oyó ¿Será que con la tormenta Todavía no nos angustiamos? ¿Será que estar En el fondo Del mar En las profundidades De nuestros problemas De nuestra miseria De nuestra desesperación De nuestra angustia Todavía No clamamos? Todavía no nos angustia Ver que los hijos Se están perdiendo Que los jóvenes No quieren saber de Dios Que hay satanismo En las escuelas Que hay homosexualidad Que hay tanta perversión Todavía eso No nos da temor Todavía no nos angustia Dice Desde el seno Del seón Clamé Mi voz Oíste Oiga Que tremendo Hasta donde Tuvo que llegar Jonás Hasta El seón Hasta el seno Hasta el centro Hasta lo más profundo Donde ya no hay salida Donde ya La esperanza Se terminó Donde ya no hay Más escape Y ahí Comienza el aclamado Jonás ¿Por qué no Clamas antes? ¿Por qué esperar A estar en una cama De hospital Cuando dicen Ya no hay remedio? ¿Por qué esperar Estar en una cárcel Donde ya no hay salida? ¿Por qué esperar Hasta lo último Donde ya no hay esperanza Para aclamar a Dios? ¿Por qué Probar los métodos De Dios Para enseñarnos A orar? ¿Por qué no hacerlo En nuestra voluntad? Cuando es un privilegio Hablar con Dios Cuando antes En el Antiguo Testamento Nadie podía hablar Con Él Cuando hoy Podemos llegar Al lugar Santísimo Y derrabar Nuestro corazón Nuestra alma Delante de Él Y ser escuchados ¿Por qué esperar Llegar Hasta allá? Aló Iglesia No dejes que el enemigo La robe La bendición No permita eso Me echaste a lo profundo En medio de los mares Y me rodeó la corriente Todas tus ondas Y las olas Pasaron sobre mí Entonces dije Desechado soy De delante de tus ojos Oiga ¿Quién desechó A Dios? Jonás Él huyó De la presencia De Dios Y ahora dice ¿Por qué me desechaste? Escuche Iglesia Escuche Él huyó Él se marcó Él no quiere saber De Dios Porque no le gustó El lugar Que Dios Lo envió No le gustó La posición Que Dios Le da Ese es el problema Con No con ustedes Con algunos Que Dios Nos usa Donde Él quiere usarnos Que a nosotros No nos gusta La posición Que Dios Nos da Este fue el problema De Jonás Lo vuelvo a repetir Él no estaba Él no estaba en contra De su ministerio Estaba en contra Del lugar Que Dios Le asignó Que fuera A desarrollar Su ministerio Aló iglesia Cuando alaban a Dios Amén Y ahora le dice Entonces dije Desechado soy De delante De tus ojos Pero luego viene La esperanza Más aún veré Tu santo templo Las aguas Me rodearon Hasta el alma Cuando estamos En la presencia De Dios Nace la esperanza En nuestro corazón Cuando usted clama Antes de entrar A la oración Fíjese que estamos Desesperados ¿Verdad? Bien cargados Y ya se nos Acabó el mundo Pero conforme Vamos hablando Con Dios Y entrando En su presencia Comienza a nacer En el corazón La fe La esperanza Eso pasó Con Conás Dice Pero yo sé Que veré Tu santo templo Las aguas Me rodearon Hasta el alma Robió Me el abismo El alga Se enredó En mi cabeza Descendí A los cimientos De los montes La tierra Echó sus cerrojos Sobre mí Para siempre Mas tú Sacaste Mi vida De la sepultura Oh Jehová Dios Mío Cuando mi alma Desfallecía en mí Me acordé De Jehová Oye que tremendo Solamente Cuando hay problemas Nos acordamos De Dios Entonces ¿Qué estamos Haciendo con eso? Note usted Si Dios sabe Que solamente Cuando tenemos problemas Nos acordamos de Él Entonces ¿Qué hace Dios? A ver Dígame usted Porque Dios Nos quiere Cercas Porque Dios Nos quiere oír Porque Dios Quiere bendecirnos Porque Dios Quiere nuestro bien Pero Si nosotros Oímos Y Dios Quiere bendecirnos Y si solamente Cuando hay problemas Nos acordamos De Dios Entonces ¿Qué estamos llamando? Dígalo Porque ya se quedaron callados Más problemas Ya pasó la tormenta Siguió la tormenta En el fondo del mar Y fíjese que va aumentando La intensidad Este La escuelita Ahí se está graduando Ya casi se graduó Sí Tormenta Profundidades en el mar Dice que las algas ¿Cómo andaría todo enredado? Dando tubos en el agua Yo no me lo puedo imaginar Pero Él sabía que era Una sepultura de muerte Y luego En el En el vientre del pez Con todos los desperdicios Dentro Con los ácidos Del animal Los gruñidos Del animal Ahí adentro Queriendo hacerle digestión Y miren que Ni el pez Pudo Hacer digestión Con el desobediente Por ahí Alguien digo que Que el desobediente Ni el tiburón Más hambriento Se lo traga De la gloria A Dios hermanos Miren lo que Sigue diciendo Más tú sacaste Más tú sacaste mi vida De la sepultura Oh Jehová Dios mío Cuando mi alma Desfallecía en mí Me acordé de Jehová Y mi oración Llegó hasta ti En tu santo Templo No importa No importa No importa Qué tan bajo Qué tan profundo Hayamos descendido En nuestra rebelión En nuestra desobediencia Cuando clamamos al Señor Él nos escucha Él nos escucha Y nos saca Y hoy en nuestra oración Desde su santo templo Hasta el tercer cielo Aunque el diablo Te haya aventado Por tu rebelión A lo más profundo Ahí en el vientre del pez Hizo votos De obediencia Más yo Verso nueve Con mi voz de alabanza Te ofreceré sacrificios Pagaré lo que prometí Las salvaciones de Jehová Y mandó Jehová al pez Y vomitó a Jonás En tierra Aleluya Gloria al nombre de Cristo Jesús Mire ya Ya estuvo en la escuelita Ahora Dios manda Que abran la puerta de la escuela Para que su profeta Cumpla El ministerio Que le ha encomendado Y lo vomita En el lugar Contrario a donde iba Jonás Jonás iba a España El pez lo vomita En Nínive Aló ¿Va a toda la mano de Dios? Amén Venga si a usted no le gusta El ministerio que Dios le ha dado Supremo llamamiento Pues lo voy a vomitar aquí Bueno En lugar de venir bien peinado Venir bien vomita A ver Dios Pero va a llegar Va a estar quizás En el En el Un rato En la escuelita Pero va a llegar De regreso Vomita Pero va a llegar Y que Dios siempre cumplirá Y que Dios siempre cumplirá Su propósito Dios lo trajo A San Bernardino Dios lo trajo A su promenio Amiento Dios le ha encomendado Una misión Una comisión Una gran comisión Y Dios va a cumplir su propósito Y Dios lo va a instruir Para que usted cumpla Su propósito Y lo va a inscribir En la Universidad De Jonás No me voy a cambiar ¿Cuál era el propósito De Dios Para el ministerio De Jonás? Ir a Nínive Que trajeron Un mensaje De arrepentimiento Eso es todo Y Dios cuando prepara El gran pez Y se lo traga Ahí es donde clava En la oscuridad Sin libertad ¿Sabe que yo siempre Tengo curiosidad? ¿Cómo estaría Dentro del pez? Oscuro Sin aire Sin salida ¿Qué más? Ayúdenme Como el cabareno Gruñendo Ahí adentro ¿Verdad? ¿Se fija Que frustración Para el pez? Tener comida Y no poder digerirla ¿Sabe que es La frustración De Dios? Querer salvar A la humanidad Y nosotros De brazos cruzados Querer salvar A esta ciudad Y nosotros Indiferentes En la oscuridad Porque no obedecemos El que no obedece Vive en la oscuridad El rebelde Está en tinieblas No sabe Por dónde va Esa era la situación Por pobrecito Que es la verdad Ya un compadecido Si estás en problemas En tribulación En lugar de quejarte Clama a Dios Yo me imagino A Jonás Si se hubiera quejado Que Dios Tan injusto Yo tan muy predicador Y me tiene Encerrado aquí Si no estoy dejando El ministerio No sé por qué Me tiene En esta circunstancia Nada más No me gustó El lugar Donde Que me asignó A mí no me gusta Lavar baños A mí no me gusta Poner sillas A mí no me gusta Ser talento Yo estoy preparada Para otras mejor cosas ¿Se da cuenta? Si él hubiera seguido En esa línea Se hubiera deshecho En el vientre del pez Y no hubiera salido nunca Yo siempre tengo Una pregunta Cuando yo me gradué Del instituto De la facultad De teología ¿No graduamos 50? De los 55 Solamente Eramos mujeres 45 varones La graduación Siguiente Creo que era más Yo miro un grupo Más grande Tengo la foto De la siguiente Pero póngale Que 50 O 100 Por cada graduación Cada año ¿Dónde están Esos mamás? ¿Se me está entendiendo? Pues algunos Están embarcados Algunos están Quejados En el vientre del pez Porque no Con tantos Títulos Y con tantos Honores Los tienen De ujieres O de cantantes O haciendo talentos O barriendo Y quejosos En la barriga del pez En la oscuridad Sin ver la luz Del propósito De Dios En su vida Sí, porque Me tocó No me gusta mucho La idea Y no me ponen En grasa De niños Hacer tareas Y tanto asunto Para Trater Con las Ahí te asignó El señor Pero si yo pagué También van a estar Los sobretos Porque el niño Que estás preparando Quizás es el que vaya A España No tú Y fíjense Que nunca Me mandaron A Hawái ¿Sabes dónde Me mandó el señor? A mí Aquí estoy Con uno Por los Milivianos ¿Aló Iglesia? ¿Qué le pasa Al señor? Me trajo A una ciudad Malgada Sanguinaria Llena de pandillas Llena de drogadicción De prostitución De brujería Y hechicería ¿Qué diferencia Hay entre los Ninivianos? ¿No tenían Sus dioses Y no tenían Sus sacerdotistas Brujas? Tú en Ninive Déjenme Le tengo noticias También usted Llegó a Ninive Y no trata De embarcarse A España No trata De embarcarse A Tarsis Porque lo van A humitar De regreso ¿Aló Iglesia? ¿Cuántos Alaban a Dios? ¿Cuántos Alaban a Dios? ¡Aleluya! Con asas Finalmente No hay ministerio Sino oración Yo me acuerdo El hermano Este Dos santos Satiro dos santos Decía Si usted tiene ministerio Y no ora Yo dudo De su ministerio Si usted tiene ministerio Aunque sea Cualquiera Que esté tomando Una scoge Y no ora Yo dudo De su ministerio Mucho menos Los que son maestros No tienen liderazgo Y si usted ora Y no tiene ministerio Yo dudo De su oración Ese era su tema Porque el que ora Tiene ministerio Pero el que no ora Y dice tener ministerio Yo lo dudo también ¿Están entendiendo? Si usted tiene ministerio Y no ora Si yo tengo ministerio Y no ora Duden de mi ministerio Con asa aprendió Por eso el señor Lo mandó ya Al ministerio Aprendió a orar ¿Dónde aprendió? En la escuela de Dios En el pecesito Ahí aprendió a orar Cuando ya no había esperanza Cuando ya no había salida Cuando ya todo Era imposible Cuando se encontró Angustiado Hasta la muerte Ahí aprendió A orar ¿Cuántos alaban a Dios Por eso? ¡Gloria a Dios! ¿Saben que a veces Nos gusta la mala vida? Nos gusta por la mala Estaba escuchando Un ejemplo De un señor Que tenía una mula Señor Perdona Y él vendió la mula Se la vendió al vecino Al día siguiente Viene el vecino Con la mula de regreso Y dice ¡Esa mula no se mueve! ¡No hace nada! ¡Ay vecino! Perdóname Se me olvidó decirte Que solamente Volpeándola Con una vara Se mueve Cuando jalaban a Dios ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Ay! Hay jornadas Que solamente Con la vara De Dios Se mueven Bendito sea El nombre de Jesús Bendito sea Su santo nombre Aleluya Con hasta aprendió A moverse En la voluntad de Dios Después del encierro Ahí aprendió A moverse En la voluntad de Dios El mensaje Que trajo Con hasta Fue un mensaje Dulce Ya salió De la universidad Aunque estaba Medio graduado Le faltaba Una especialidad Todavía Pero todavía El Señor Tiene algo Por ahí Preparado Sí porque Luego salimos Del Instituto Bíblico Yo ya sé Que esta vez Necesamos nada Déjenme decirle Que entre más Se entra En la palabra De Dios Se dan cuenta Lo ignorante Que somos De la palabra De el Señor Y el Señor Se ríe Cuando decimos Hoy voy a hacer esto Se ríe El Señor Desde los cielos Dice Ya tronaste Ya tronaste Señor todavía Tenía para Jornadas Otras Exámenes Ahí Que había salido Pero le faltaba Una especialidad Aleluya Dele palmas Al Señor Hermano Gracias Gracias Ahí viene El experto Graduado De la Universidad De Dios Vomitaba Pues sí Yo no creo Que Dios Le puso una maleta Del vientre del pez Para que saliera Con un traje limpio ¿Y saben Que el mensaje De Jonás Fue de ocho palabras? No 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 Se paró En frente Del pueblo El predicador Ay ¿Cómo lo van a ir? Y les dice En cuarenta días Dínive Será destruida Léanlo Son ocho palabras Es todo Vamos a ver Vamos a ver La predicación De Jonás Vino palabra Verso del capítulo Tres De Jehová Por segunda vez A Jonás Diciendo Levántate Vení De aquella gran ciudad Y proclamen Ella el mensaje Que yo te diré Si porque a la gente Le gusta oír Mensajes suaves A la gente Le gusta oír Que Que le tapen Su pecado Es solo que a la gente Le gusta oír Pero el Señor Le dice Jonás Tú no vas a hablar Lo que tú quieres Tú vas a hablar Lo que Dios diga Bendito sea El nombre De Jesucristo Porque ahora Ya está graduado Oiga Si en graduados Uno quiere quedar Bien con la gente Para que la gente Lo invite a predicar Si Ah yo quería Predicar mensajes Suavecitos Hermano Ya me Le aseguro Que yo le lloré El Señor Porque yo miraba Así cuando Cuando siempre fui A los retiros Y siempre había Otras predicadoras Y las hermanas Eran que chulas Unos mensajes Tan suavecitos Tan bonitos Yo miraba A la gente Lo decía Yo no sé Que voy a hablar Si yo traigo Un mensaje Que Que ni yo Lo aguanto Y ya me paraba Yo Pues el Señor Dice esto El Señor Me dio este mensaje Y agarró Pero yo quería Quedarme Con la gente Le aseguro Que sí Y un día Lo intenté Dile Señor Mira esa hermana Tiene una voz Tan suavecita Voy a hablar así Hermanos Mira la mentira Nos cuesta Nada Todos se sumieron Hasta yo comencé A romper Con eso Les digo todo Porque no era yo Quería imitar A otros Quería quedar bien Con el pueblo Pero el Señor Dice Jonás Tú vas a ir A mí Dime Y vas a hablar Lo que yo Te diga Y punto Bendito sea El nombre de Cristo Jesús Y Jonás No llegó Con un mensaje Suave Jonás No llegó Aleluya Acariciando el pecado De Nínive Jonás No llegó Ni siquiera Con un mensaje De fe Jonás Solamente Dijo Aleluya Que Dios Iba a destruir A Nínive En 40 días El mensaje Único mensaje Que Nínive Necesitaba Era Mensaje De arrepentimiento El único mensaje Que ocupaba Hoy día Sigue siendo el mismo Sin arrepentimiento No hay Perdón De pecado Sin arrepentimiento No hay Salvación Sin arrepentimiento No podemos Volvernos A Dios Somos pecadores Somos pecadores Que huimos De la presencia De Dios Porque queremos Hacer nuestra voluntad Por eso huimos De la presencia Del Señor El único mensaje Que iglesia Que usted necesita El único mensaje Que yo necesito Es el mensaje Que me indique Que soy pecadora Y necesito Arrepentimiento De lo contrario De lo contrario Sería destruida Escucha Solo vas a hablar El mensaje Que yo te diga Día Los divianos En 40 días Van a ser destruidos Cuando alaban a Dios Por el mensaje fiel Por el mensaje Que nos enseña Que necesitamos A Dios Por el mensaje Que nos lleva Verdaderamente A la presencia Del Señor No son las emociones Que me llevan A la presencia De Dios Es mi corazón Rendido Humillado Arrepentido En obediencia A la palabra De Dios La que me va a llevar A su presencia Dale palmas Al Señor Iglesia de Jesucristo Dale palmas Al Señor Iglesia de Jesucristo Estamos en el tormento Y todavía queremos Oír mensajes suaves Estamos en el abismo Del pecado Y todavía queremos Que nos consienta Del pecado Estamos en las profundidades Ya casi del infierno Y todavía queremos Que nos digan Que estás bien Que Dios es misericordioso Sí Es misericordioso Para aquel que se arrepiente ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Su misericordia es grande Para el que viene a él Con corazón arrepentido Pero su ira Es más grande todavía Para aquel que arrechazó Ha pasado la salvación A través de Cristo Jesús Aleluya Miren lo que hacen Los ninivianos Escucharon el mensaje Ok Si va a ser destruida Nínive en 40 días Y nosotros vivimos En Nínive Vamos a ser destruidos Y dice que todo el pueblo Todos los animales Les abandonaron Los niños Y se vistieron de estilicio Era un traje de pelo de cabra Áspero Rústico Que se usaba cuando había duelo Cuando había luto Y se arrepintieron Clamaron a Dios A un Dios que no conocía Porque ellos adoraban Dioses paganos Pero cuando vino El mensaje de Dios Su corazón fue estremecido Y ellos comenzaron a orar Al Dios que les dijo Que en 40 días Iban a ser destruidos A ese Dios pidieron misericordia A ese Dios clamaron Aleluya Y Dios se arrepintió Del mal que había dicho Que iba a venir a Nínive Aleluya Quiere ver la misericordia de Dios Arrepintámonos De nuestras malas acciones Vengamos a Él Con corazón humillado Y quebrantado Vengamos humillados Delante de su presencia Vengamos rendidos Haciendo votos De obediencia A su palabra Bendito sea El nombre precioso De Cristo Jesús Aleluya 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 No hay tiempo ya Iglesia Para contemplar El pecado de nadie Ya no hay tiempo Para estar aguantando Los berrinchudos Porque ese era Jonás Y ahí viene la lección Para los berrinchudos Porque todavía Faltaba eso Bien enojado está ¿Sabe por qué se enojó? Está bien berrinchudo Bien enojado Y le dice a Dios Estoy enojado Porque Dios No destruyó a Nínive Y se enoja Vaya que tremenda Dios bendice A tu hermano Y te enojas Dios bendice A nuestros enemigos Si nos enojamos Porque los de Nínive Eran enemigos De Israel Y conás Es israelita Dios bendice A Nínive Oye que tremenda bendición Les perdona la vida A todos Y conás se enoja Ok Profetito Ahorita te viene La calabacera Te falta otra lección No es más Para quitarte Lo berrinchudo Lo caprichoso Lo gruñón Para que madures ¿Sabe que los únicos Que hacen berritos Son los niños? No No Un hilo a este berrinch Patalea Se tira al piso ¿Qué más hacen los niños? ¿Qué te saben? A ver cuántos niños saben Gritan No hablan ¿Qué tienen? ¿Qué te pasa? Nada ¿Estás bien? Estoy bien Siéntate aquí No quiero Ofrenda No Ven al culto No quiero Eso enseña Inmadurez Porque solamente Los niños Hacen esas cosas raras ¿Sí me están entendiendo? Dios está bendiciendo Hijo Nace enojado Dios salvando Hijo Nace enojado Dios salvando vidas Hijo Nace enojado Y se pone En lo alto De la ciudad Y con Ahí Miren ¿A qué hora Les cae fuego Estos hijos del diablo? ¿A qué hora Les machuca El tren De perdida? O les cae Un rayo Y nada Y pasó Un día Y dos Él esperaba La cuarentena Ahí En el sol Entonces Dios Lo pone Cómodo ¿Sabes que a veces Estamos muy cómodos Y creemos que Estoy bendecido ¿No? Estás en la escuela Espérate Que ahí viene ¿Aló? ¿Yo estoy bien? ¿Pasó ahora Está equivocada? ¿Yo estoy bien? Esperando Que le caiga El rayo Y viene Una calabacera Hay sol Hermanos Están en el desierto Y que Y que le nace Una calabacera Una enramadita Ahí bien rico Lo refrescó Pero también Pero también Con la calabacera Manda un gusanito Para que seque La calabacera Hermano Hermano Marino ¿Cómo la ve? Ya estaba Con aire acondicionado Y que se funde Y que se funde El fusible Y comienza A sentir calientito A mí me gusta La expresión Que usa siempre Alex Dice No pastora Va a sentir calientito Ese es el gusano ¿Qué debes? Sí Nos hace sentir calientito Ay, eso estuvo bueno Ya estamos así Bien fresquesitos Y de repente Nos hace sentir calientito Y que se enoja Jonás Porque encima De que Se le acaba La sombra Viene el viento caliente El viento del desierto El viento solano Que lo afixia Lleno de arena Aleluya Y está más enojado Hasta que sintió morirse Mejor matame Ya quiero morirme Ahí es donde quería llegar El señor Monconás Mientras no estamos dispuestos A morir Siempre vamos a estar Haciendo brinches Hasta que no morimos A nuestros deseos A lo que yo quiero Y cómo lo quiero Y dónde lo quiero Y a la hora que lo quiero Hasta entonces Estamos listos Para permanecer Donde Dios Nos ha llamado Ay, que ahí murió Jonás En mi Ya murió Me arriesgo Ya aprendí la lección Dios quería enseñarle A Jonás Que la misericordia De él Era tan pobre Que tenía compasión De una planta Tenía compasión Yo creo que Estaba en el gusano Tenía compasión Pero no tenía compasión Por las almas Se afligió Porque no estaba Acaba de hacer Una planta Con vegetal Pero no le dolía Que Dios destruyera A mujeres A mujeres A hombres A niños Animales Ancianos Eso no le dolía A nosotros nos duele Tantas cosas Pero no nos duele Que se están perdiendo Día a día Muchas almas Y seguimos Y seguimos En nuestros caprichos Sin hacer La voluntad De Dios Huyendo De su presencia Porque no se hacen Las cosas A mi manera Jonás A primera lección Ahí se que ha venido En la ciudad Sanbinaria En la ciudad En la pecadora En la ciudad Llena de maldad Ahí murió A Jonás Se le conoce Como el profeta De Irán Hay un libro Inclusive Que así se llama El profeta De Irán Ahí habla Sobre la vida De Jonás Y ahí está La tumba De Jonás En Irán Irak Perdón En Irak Ahí está Ahí terminan Sus días Así quiere Dios Que terminen Sus días En el lugar Que Él te ha asignado Plantado Como árbol De justicia En la casa De Jehová Dios En el lugar Que Él te ha asignado Para su amor Y su gloria Cuando yo llegué acá Bueno, cuando vivía En Montevideo Dice Yo quiero que me entieran Allí en el rosquio No tenía nada ¿Verdad? Creo que está más caro Cuando vine acá Sabes que dije Gerardo Ahí en Forest Yo estaba En comuna En la perimita Y cuando pase Me voy a decir A mí Y eso no existe Y la otra vez Que hace un año Ya ya va a ser una Pues tanto estoy yendo Ahí en el Mountain View Que Digo ¿Hasta quién me quedó? Si Jonás se quedó Donde tú lo mandaste Pues yo me quedo Aquí abajo Me mandaste Ella se para en el lugar ¿Por qué? Porque Dios tiene Un propósito Para tu vida Él te trajo aquí Para que cumpla su propósito Y te va a instruir Para que hagas su voluntad No a la manera de Dios De ti Perdón No a la manera de usted A la manera de Dios Y para eso Él tiene un gran pez Y para eso Él tiene Una calvacera Y para eso Él tiene un gusano Y para eso Él tiene un viento solano El método de Dios Jehová Dios Sigue siendo el mismo De ayer De hoy Por todos los siglos Él tiene preparado Todo eso Para aquel que huye De su presencia Y no quiere cumplir Su propósito De todas maneras Él lo va a cumplir Y te va a traer Vomitado En una bola de vómito O te va a traer Clamando a Él De todo tu corazón Para que Él haga Su perfecta voluntad En tu vida Y en esta Sigue 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 Me dice Señor Déjalo todo Yo soy tu heredad Yo te sostendré Dice el Señor Son muchos Dice el Señor Es que mmm Gracias por ver el video.